Campanas a metal, canciones del ayer Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer No existe el día ni el mar, el mal se ha vuelto bien Las venas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Muy agradecido por la cantidad de personas que ha venido a visitarnos Y con ustedes los representantes de los distintos medios de comunicación Que nos acompañan el día de hoy acá Un centro en esta programación especial de noviembre Mede alegría, de campanas y de sellos Se viste de ganas para recibir a toda la comunidad maracallera Y a la huella que ha decidido mover este centro comercial como uno de sus lugares favoritos Nosotros es sumamente importante poder estar celebrando la Navidad, el inicio de la Navidad En el centro de Maracay Es nuestro primer mes de noviembre con puertas abiertas en el centro comercial Y que mejor manera de celebrarlo que el mundo de haber estado en este incendio de Navidad Y de todos ustedes y de todas las personas que no se han venido a ver De verdad que es una gran experiencia Una manera de celebrar y también de agradecer la presencia de todas las personas que hacen vida en el centro comercial Y a todos nuestros secretarios que hacen vida acá, a todos nuestros profesionales A ustedes que hacen un gran esfuerzo por estar acá Para unir estos espacios de buena noticia Y saber que nuestra ciudad tiene un nuevo espacio para participar en el centro de la Navidad Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer No existe el bien ni al mar El mal se ha vuelto bien Las venas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad Hoy es Navidad Y es un día de alegría y felicidad